A través de una circular del Ministerio de Educación a todas las escuelas del país de realizarse el cierre del mes cívico y la conmemoración de los 202 años de independencia patria, el cual se llevó a cabo con mucho ímpetu y fervor patrio, al desfile participaron centros escolares como el de San Felipe a través del maestro Santiago Cárcamo. Bueno, aquí pues estamos culminando lo que es el mes cívico, ¿verdad? Dedicado a la independencia patria. Esta mañana nos hemos hecho presentes varios centros escolares del municipio de Pasaquina para hacer este evento bastante representativo de la zona y de nuestro país. Bueno, los estudiantes han esperado este momento bastante contentos, emotivos, pero lastimosamente aquí pues no se ve nada de incentivo como para que estos jóvenes estén pensando en querer participar en la próxima celebración el año que viene. Se siente un poco que como que no ha habido mucha organización. Hoy de parte de la alcaldía como que no hubo apoyo, un refrigerio para ellos que todos los años pues se ha tenido. Hay muchas cosas que están cambiando que esto ya no es igual, pero en fin, a los niños hay que inculcarles este tipo de celebraciones ya que tenemos que mantener nuestras raíces. Pues en el caso de nuestra escuela, Centro Escuela de Cantón San Felipe, les vamos a dar, pero de parte de nosotros los maestros, recaudamos dinero para darles transporte, para darles un refrigerio a la banda, a los jóvenes abanderados y cachiporristas. Ha sido un esfuerzo de parte de todos los compañeros maestros, haciendo actividades para recaudar fondos y poder venir hasta acá. Otro instituto quien dijo presente el cierre del mes cívico fue el Instituto Daniel Arias, por medio de su director José Carlos Pérez. Bueno, estamos muy motivados esta mañana, verdad, como distrito 1412 y 1413 de la ciudad de Pasaquina, cerrando lo que es mes cívico de la mejor manera. Así es, esto es base a la normativa que se ha extendido por el Ministerio de Educación, pues siempre fomentando lo que es el fervor patriótico dentro de los centros educativos. Y como instituto no nos podemos quedar atrás para participar y darle este espectáculo a la ciudad de Pasaquina. Bueno, todos los padres de familia han colaborado, han apoyado en esta actividad, también como los docentes y también pues exalumnos que también se incorporan y se suman a este esfuerzo educativo. Como director, ¿se siente satisfecho? Así es, estamos muy satisfechos por esta presentación del instituto, verdad, siempre es esperada por la población y pues vamos haciendo lo mejor y dando lo mejor para todos ellos. El Centro Escolar Rubén Darío Velázquez de Santa Clarita asistió al evento por medio de su orientador Aristides Alfonso, quien mencionó que la conmemoración de estos 202 años nos muestran la libertad de la cual gozamos hoy en día. Señor, ¿qué tal? Un gusto enorme saludarlo este día cerrando el mes cívico de la mejor manera. Claro que sí, celebrando 202 años de independencia patria, realizando este desfile como sierra del mes cívico, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes como docentes cerrar 202 años de independencia? Libertad, está plamada la libertad ya que en aquellos tiempos se dio la explotación de las personas, ¿verdad? Nos trataron como esclavos y humanamente, gracias a Dios, tenemos el gozo, el derecho de disfrutar del valor precioso que es la libertad. Lady Gisela López, gestora pedagógica del municipio de Pasaquina, menciona que fueron un total de 10 centros educativos que han participado en el cierre del mes patrio. Bueno, ese día quisimos realizar un cierre en organización con todos los centros educativos del municipio de Pasaquina. Vinieron 10 centros escolares, quisimos hacer este espacio para que los chicos pudieran mostrar sus habilidades en la música, en el baile y para tener una unión familiar. Porque ha salido mucha gente a ver el desfile y es algo importante para nosotros. Claro, la circular nos mandataba que podíamos hacer actividades, bueno, los centros educativos durante este mes hicieron actividades del 8 al 14 en los centros educativos. El 15 tuvimos el desfile y ahora pues 29 podíamos hacer un cierre. Todos los centros educativos estuvieron de acuerdo en participar y venir hasta el centro para desarrollar esta actividad. Finalmente cerramos con la presencia del Centro Escolar Ramón Mendoza de la ciudad de Pasaquina por medio de subdirector Miguel Ángel Lumanzor. Decirle que estamos cerrando el mes cívico, este 30 de septiembre con fecha 29, con el único propósito de sacar a lucir las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes. Sabemos que es sacrificio, pero en memoria a aquellos próceres que lucharon por nuestra independencia, estamos cerrando ya 202 años de independencia. Gracias a la comunidad de Pasaquina, a los padres indirectamente, al equipo de trabajo, a los compañeros, a los estudiantes, para que este acto sea posible hacerlo de la mejor manera. Bueno, de una u otra forma sabemos que hay quienes no comparten, pero esta es una realidad. Real, nosotros estábamos bajo el dominio del yugo español, trabajábamos bajo el dominio de los españoles, torturados, mutilados y cansados. Los preces de la independencia se rebelaron en tres ocasiones y un primero de septiembre de 1821 se reunieron en la Capitanía General de Guatemala para proclamar a nivel de Centroamérica el primer grito de independencia. Sabemos que todavía estamos libres de España y que la bota es otra, pero de España ya no somos choleros, por decirlo así. Quiero decirle a la Palabra de Pasaquina que apoyemos a nuestro pueblo, que apoyemos a la juventud, que está haciendo cosas buenas, porque sabemos que caminar recto no es fácil. La calle te ofrece de todo, pero vamos a tomar el mejor ejemplo, que es lo que te lleva al éxito. Invitamos a la comunidad a siempre hacer lo correcto, porque eso te va a premiar con el triunfo. En el cierre de la conmemoración de los 202 años de independencia, no nos resta más que decir Dios, unión, libertad. Desde la ciudad de Pasaquina, con imágenes de Héctor Guevara, para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla.